Yo no sé lo que me pasa a mí Tal vez ella no lo sabe, pero ella es mía Que mi vida sin tu vida no puede seguir Porque te quiero, porque te adoro Si supiera cuánto sufro yo En las horas de mi soledad Si supiera cómo sufra cuando tú no estás Dime mi vida Hay alguien, ¿verdad? ¿Y por qué tú no lo traes a la casa para verle la cara? No, yo sé la que tiene que ir para allá ¿Y tú dónde vives, hija? No te alejes de mi corazón Yo tengo que mudarme Si no me van a venir votando de la orquesta Y eso es lo que a mí me gusta Tú no te mudas de ningún lado Y no se habla más del asunto ¿Y a qué se debe eso que tú ahora Te la pasas comparándote con la clase media? Con tu carita de yo no fui, mi amor Nunca, 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 ninguna mujer Me gustas, te quiero Como te quiero a ti